De los tres se proyecta Luis Medero, perfecto pase para el Vichy Fuertes habilitado, llega Saralegui, un ex Boca, dos ex Racing sacan a Independiente, al rey de copas de la Libertadores del año que viene. Es el delirio del pueblo de Colón. Ahí está otra vez la jugada, partió bien habilitado Esteban Fuertes, le sirvió el gol a Saralegui, el Oriental, que quedará ya definitivamente en la historia de Colón y en el corazón de esos 6.000 sabaleros que recorrieron casi 500 kilómetros para alentar al equipo rojinegro. Independiente echó el resto.